Yo existo para darte adoración con toda mi alma Yo nací para darte adoración Levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Yo existo para darte adoración con toda mi alma Y si cantamos todo, levanta tus manos Yo nací para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Yo existo para darte adoración con toda mi alma Yo nací para darte adoración con toda mi alma Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Yo existo para darte adoración con toda mi alma Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo nací para darte adoración Yo nací para darte adoración con toda mi alma Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Y si cantamos todo, levanta tus manos, yo respiro para darte adoración Yo nací para dar te adoración yo nací para dar te adoración yo nací para dar te adoración ¡Suscríbete al canal! 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 día de mañana me quita el placer y el gozo, la alegría del hoy. Yo estaba bien, tenía todo para mis hijos hoy, pero no me gozaba del hoy porque la preocupación del mañana me hacía quedar triste. Entonces de ahí el Señor habló mi vida y me dio dos o tres versículos de su palabra que os voy a compartir. Necesitamos hoy en día sanar nuestro entendimiento y sanar nuestra mente. Hay personas que están viviendo en silencio porque hay un silencio que espera en el Señor, pero hay un silencio que está llevando a los cristianos a una decadencia. No sé si se dice aquí decadencia. La decadencia es muy diferente de la caída. La caída uno cae y siente el impacto de repente. La decadencia va de bajo a bajo, de bajo a bajo y cuando no, no se entera, está hermanos tirado en el suelo, pero cree que está de pie. Entonces, aleluya, la caída es diferente de la decadencia. Y una de las cosas que está surgiendo hoy en día en algunas iglesias, hay decadencia espiritual porque la mente les está quitando la alegría de servir, de adorar, de confiar, de glorificar, de vivir una vida santa. Pero hoy está aquí el médico divino que quiere sanar nuestras vidas. El médico divino está aquí y él quiere sanar nuestras vidas. Cuando una persona o un cristiano piensa con una mente enferma, los pensamientos cambian. Los pensamientos no son el mismo. Y yo decía, hay un silencio que no es muy agradable. Y me atrevo a decir, hay un silencio que no es bueno. ¿Por qué? Es un silencio que no quiero que nadie me escuche. Porque el pastor, creo, creo, es mi mente que me lo dice, el pastor no me va a entender. Los siervos no me van a entender. El responsable no me va a comprender. La hermana pastora no me va a entender. Entonces guardan silencio. Pero el silencio de sus vidas los está llevando a una decadencia. Y ese pensamiento está enfermando su mente. Y hay un versículo en la palabra, hermanos, que dice la escritura del lenguaje portugués. Dice que una mente enferma torna un corazón débil. Hay unos pensamientos que están enfermando las mentes para que los sentimientos de la iglesia quedan débil. Porque cuando hay un sentimiento débil, cuando hay una debilidad, ya no hay fuerza. Pero vuelvo a repetir y tengo que repetir las veces que lo repita. Porque no me canso decir, pero el médico divino está aquí en nuestro medio. Y él quiere sanar nuestras vidas. Hay un silencio en Israel que dice el profeta Elías. ¿Por qué andáis entre dos pensamientos? ¿Por qué andáis entre dos pensamientos? ¿Por qué andáis entre dos pensamientos? Si Jehová es el Señor, servirle. Si es Fahad, servirle. Pero mirad el estado, dice testualmente. Y el pueblo no respondió. Guardó silencio. Porque había un inferno en su mente. Había, hermanos, aleluya, una mente enferma que no les dejaba decir lo que querían. Porque la confusión de su mente ante el estado de la necesidad no les permitía tomar la decisión. Y cuando hay un creyente o un cristiano o una iglesia que no consigue tomar la decisión, corre peligro. Cuando hay un cristiano que no sabe decir, ¿para dónde voy? ¿A quién debo de seguir? ¿Qué camino debo de tomar? Dice la Biblia y callaron. Pero cuando él fue restaurado el altar, dice la Biblia. Y el fuego cayó. Hubo sanidad en su entendimiento. Y dice la palabra. Y el pueblo, una sola voz, respondió. ¡Solo Jehová es Dios! Cuando hay una mente sana, santificada, hay claridad. No hay confusión. Hay un versículo de la palabra que dice en Isaías en el capítulo 55, versículo 8. Dice, ¿Por qué? Porque mis pensamientos, aleluya, no son vuestros pensamientos. Cuando yo leo este versículo, yo me quebranto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios, nuestra mente enferma nos lleva a una flaqueza, a una debilidad. Cuando yo doy lugar a la mente y perdonarme los hábitos con todo respeto. Cuando yo llevo mi mente y mi acuerdo de cosas que me surgieron, de faltas, que me faltan aquí en la tierra. Sabéis, en cinco segundos, me viene un sentimiento y empiezo a llorar. Cuando mi mente me lleva a días alegres y me empiezo a recordar de momentos alegres, felices, en cinco segundos mi boca abre un sonriso. Porque la mente tiene el poder de influenciar el sentimiento y el sentimiento tiene el poder de influenciar la actitud. Y el principio de todo es de la forma que tú piensas y del lugar que das a tu pensamiento. Pero cuando hay santidad en nuestra mente, hay un versículo de la palabra que dice la abundancia del corazón. La abundancia del corazón habla la boca. Yo me pregunto a mí, si la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué es lo que abunde el corazón? Son los pensamientos. El pensamiento es como un vaso. Cada el corazón es como un vaso perdón. Cada pensamiento que no llenas, se va llenando. Y cuando empieza a transbordar, ya tu boca lo está confesando. Si piensas en tristeza, si piensas en derrota, si piensas ¿qué voy a hacer mañana? Si piensas no puedo, si piensas no tengo, el corazón se va a llenar de incredulidad. Y la boca empezará a decir que me adelanta, de que me sirve. Pero hoy está aquí el médico divino. Él quiere sanar tu mente para que llenes tu corazón del poder de Dios. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Yo pienso más alto. Yo veo los muros pequeños, vosotros veis los muros grandes. Si miramos con nuestra mente, los muros no se pueden pasar. Pero si miramos con la mente de él, los muros se van a destruir. Si miramos con nuestra mente, el mar no se puede cruzar. Pero si miramos con su mente, aleluya, vamos a cruzar en tierra seca. Por eso dice la palabra, mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Y dejarme, hermanos, de esta forma se insiste a interpretar de esta forma. Y preguntarle a él de esta manera, ¿qué hacemos? ¿Nos cortamos el cuello? ¿Qué hacemos? Si nuestra mente no es, si tu mente no es nuestra mente, ¿qué hacemos? Si son nuestros pensamientos. Pero él cuando dice una cosa, la dice con solución. Y más al frente, dice el apóstol Pablo. Si queréis tener sus pensamientos, dejad de ser cabeza. Empezad a ser miembros y que la cabeza sea Cristo. Yo declaro en esta noche y confirmo que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. ¡Es Jesucristo! Está aquí la presencia de Dios. Amén. Si sanas tu mente, sanarás tus sentimientos. Amén. Y tendrás una actitud sana. Amén. 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 Cuidado con lo que piensas. Amén. Puedes decirle a tu hermano con cariño y amor y a tu hermana, cuidado con tus pensamientos. Le damos este aplaudически. Amén. Le damos dos aplaudos al Señor. Yo siento la unción de Dios. Deixaís, esto no es para quedar bien, eh. Se siente a Dios aquí Y os digo una cosa Aquí uno se cree que sabe predicar Cuando va a otro lado Claro, es que hay muchas tierras Hay la tierra buena La tierra de Terregales Y bueno, estamos en buena tierra Vuestros pensamientos no son Mis pensamientos Por eso hoy decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia La iglesia deja de ser cabeza Y somos lo que dice la palabra Miembros de su cuerpo Uno son los ojos Otro es la mano Otro es el pie Otro es la pierna Que hay cosas más útiles que otras Hay cosas más importantes Pero lo que importa es que el cuerpo funcione Y que no sea el pensamiento enfermo Que traiga daño a nuestro corazón Y que la iglesia guarde un silencio Un silencio no de esperar en el Señor Pero un silencio, aleluya, de frustración Un silencio de decepción Un silencio de decir que soy De que sirvo Por qué estoy Por qué me aconteció esto Pero Dios que está conmigo La mente enferma Te lleva a que tú quedes Aleluya La mente enferma Algunas veces quiere conseguir Llevarte A que tú te quedes No sé De otra forma responsable Pero lo voy a decir Como me va a salir No me sé entender A que nos queremos Contra el Señor ¿Por qué me aconteció esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Y la mente queda enferma Y cuando la mente enferma El sentimiento enferma Y la abundancia del corazón A la boca Pero está aquí el médico divino Que Él quiere sanar nuestra mente Él quiere sanar nuestra mente Él quiere sanar nuestra mente Por eso dice la palabra Que lo que contamina el hombre No es, hermanos, aleluya Lo que contamina No es lo que entra Dice la palabra Porque decían los discípulos Tus discípulos Comen con las manos Y lavarse las manos Y el Señor dice Que lo que contamina el hombre No es lo que entra Si no lo que sale Aleluya Por eso, aleluya Cuando sale Ya viene de una mente enferma Que cuando un sentimiento enfermo Produce la abundancia del corazón Lo produce la boca Y el hombre se contamina Por su actitud mala Pero dice el apóstol Pablo Y Colosé Cese Para vencer esto No es solamente un culto bueno Para vencer esto No es solamente un mensaje bonita Para vencer esto No vas a traer a un invitado Para vencer esto El hombre tiene que vivir de una forma Y que el Dios de paz Queriendo decir que solamente hay un Dios Que tiene la verdadera santidad sobre la iglesia Y que el Dios de paz Cuando habla el Dios de paz Está diciendo El que no trae confusión El que no trae división El que no trae malas cosas El Dios de paz Que cuando se levanta Los vientos se aquietan Que cuando se levanta El mar se aquieta Que el Dios de paz Y sigue diciendo O santifique Pero que No en todo En todo Lo puede ser en alguna cosa En todo En vuestro espíritu En vuestro espíritu Para tener una mente sana Tienes que comenzar Porque en tu espíritu Está la comunión Y si no hay comunión santa Si no hay comunión santa Estamos perdidos Porque si no hay comunión No hay intimidad Si no hay intimidad No hay relación Si no hay relación No hay amor Hermano Chira Y porque tengo que santificar Mi espíritu Para que santifique Es la intuición Que es la intuición Hermano Chira Es entender La voz del espíritu De Dios Porque hay muchos Que escuchan Pero no la entienden Hay muchos Que escuchan Pero no la entienden Necesitamos De entender La palabra Porque es el entendimiento Que renueva Nuestro conocimiento Para que podamos Entender Que la voluntad De Dios Es buena Es sagrado Y es perfecta ¿Por qué tengo que santificar el alma? ¿Por qué en ahí santificas tus sentimientos? ¿Por qué tengo que santificar el alma? Porque ahí santificas tus emociones ¿Y por qué tengo que santificar el alma? Porque te santificas tu voluntad ¿Y por qué tengo que santificar el alma? Porque ahí santificas tu mirar Porque lo que miras Te puede hacer bien Pero también te puede sufrir Pero también te puede sufrir Y santificas tu oído Porque hay cosas que escuchamos Que nos dañan Pero hay cosas que escuchamos Que nos dan vida Sanificas tu amor Y santificas tu amor Y santificas tu tanto Por eso dice el salmista Que subirá el monte del Señor Los limpios de manos Y los puros de corazón Está hablando de las dos sustancias del hombre La sustancia externa Limpios de manos Y la sustancia interna Limpos de corazón Puros de corazón Por eso el apóstol Pablo Dice santificados en todo Santificar vuestro espíritu Santificar vuestra alma Santificar vuestro cuerpo ¿Para qué? Para que os tornéis irreprensibles Libres de que nadie os pueda apuntar Libres de que nadie os pueda decir Que habéis fallado ¿Para qué? Para cantar bien No perdonarme en esta noche Y con todo el respeto que tengo Por la iglesia del Señor Jesucristo Hay quien se santifica Aleluya ¿Qué? Para cantar bien No Santificarse no vas a cantar bien No Hay quien se santifica Para predicar bien Tampoco La santidad no tiene ver Con el mensaje La santidad entonces ¿Para qué sirve? Dice el apóstol Pablo Para que cuando venga El Señor Jesús Puedamos entrar con Él ¡En el reino de los cielos! ¿Sabéis lo que yo veo? Del hijo pródigo Dando un poco de alza de imaginación Y entendiendo un poco Culturalmente aquel pasaje Veo un chico joven Que enfermó su mente Porque no fue de un día para el otro Que él tuvo la coraje de decir a un padre Que se marchaba Aquello llevó tiempo Si estás pasando por un Por malos pensamientos Por favor Pídele a tu pastor Que te visite Y habla con él Ese problema Ese problema está afectando Portugal La mente enferma Está desviando a muchos cristianos Nos vemos en la iglesia Pero ellos no están en la iglesia Todo lo que predicamos Lo entienden al revés Si les decimos Dios está con nosotros ¿Sabéis cómo? El engaño del enemigo Lo hace entender Con la mente enferma Sí Pues conmigo no está Vaya si Dios es bueno Para nosotros Mira lo que a mí me ha acontecido Pero el que tiene una mente Sana Entiende que la voluntad de Dios Es cierto El hijo pródigo Tuvo que pasar en manos Por una mente enferma Para llegar al sentimiento Y después llegar a la actitud No se lo dijo a los criados Porque no tenían confianza para eso También no se lo dijo a mi hermano Porque se nota en este pasaje Que no había mucha intimidad Entonces cuando el corazón quedó lleno Dijo Padre Dame todo lo que es mío Porque me quiero marchar Saben lo que fue La caída del hijo pródigo Empezó por la mente Cuando él sale de la casa del padre Una decadencia Gasta todo lo que tiene Una decadencia Pierde todo Ahora está en su peor situación Trabajando con animales inmundos Desea sus comidas Y dice que en aquel momento Si leemos en Lucas En el capítulo 15 En el versículo creo 17 En veremos y entenderemos Lo que yo os voy a decir Dice Y en sí dijo Cuando dice en sí dijo Está hablando lo que él pensó Y en sí dijo No estaba nadie para escucharlo No se lo comentó a ningún amigo Entonces la mente Empieza funcionando Positivamente La misma forma que la mente enferma Lo lleva a desgurpar la palabra A una desgracia espiritual Fue el comienzo A una restauración espiritual Dice Y entre sí dijo Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Se alimentan de todo lo que es bueno Y yo aquí estoy padeciendo La mente empieza a funcionar positivamente Y él dijo Y dice la Biblia Yo voy a ir Y le voy a decir Y cuando él piensa Empieza llenando su corazón Y cuando tiene su corazón lleno Dice la Biblia Y se levantó Amén ¿Y qué hizo? Fue a la casa del padre El padre le abrazó ¿Qué es una mente enferma? Escucharme Una mente enferma era Mi padre no me va a aceptar Mi hermano no me va a querer allí Mi padre me dirá Una vez has estado No has querido estar con nosotros Márchate Esto es una mente enferma Pero una mente sana Te hace ver todo lo contrario Y te hace entender Que Dios es amor Que Dios es poder Que Dios es vida Que él tiene sus brazos Para abrazarte Para levantarte Pabra y restaurante En el nombre del Señor Saladmente ¿Cómo? Empieza leyendo la palabra De los salmos Ora en voz alta Ora en voz alta Hay momentos que el murmurio es bueno Pero hay momentos que el silencio no es murmurio Es queja Es queja Es revuelta Es herida No hablo Y no digo Pero hay un murmuro sano Que al fin de cinco minutos Estás llorando en la presencia del Señor Si estás en un silencio de herida Grita por su nombre Grita por su nombre Grita por su nombre ¿Quieres ver la diferencia? Esa que es una unción tremenda ¿Queréis unir vuestra fe con mi fe? Estamos en un mismo espíritu ¿Vale? Si hacéis lo que el Espíritu Santo quiere ministrar Va a crear una unción tremenda Yo voy a pedir el tocador Que se prepare con esa melodía Va a ser levantar tus manos Levanta tus dos manos Lleva tu mente a la cruz Y di contigo Jesús Jesús Toda la iglesia Jesús Yo te amo Jesús Ayúdame Jesús Levántame Jesús ¡Restáúrame! Jesús ¡Restáúrame! Jesús Quiero que lo digas con conficción Y con fe levanta tus manos Y di Jesús ¡Zamante! ¡J practise! ¡Buenun Itu! ¡Vamos! ¡Gracias! Leon, ¡Aleluya! 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 ¿Me dais diez minutos? ¡Amén! El pasaje de la palabra. Que habla de un personaje que se llama, creo que aquí se dice así, creo que dice que su nombre es igual. Porque hay nombres bíblicos en portugués que no es lo mismo en español. Pero creo que este es lo mismo, Asaf, el cantautor. Sí, sí, sí. Amén. ¿Está como es Asaf? Hacía músicas, tenía letras, acompañó a David en guerras de la tribu de Leví. Tenía hijos de la música, sabía el toque de la guerra, los toques de la fiesta. Era reconocido. Sus alamandas significaban a unos, a otros los levantaban, a otros se alegraban. Pero hay un problema en Asaf. Capítulo 73 Dice Cuanto a mí Dice, porque el Señor, Jehová, es nuevo para con Israel. Es la primera palabra que él dice. Pero cuanto a mí, él hace como una separación entre la bondad de Dios para el pueblo y para él no, pero él no quiere ser imprudente en palabras, pero ya en palabras se nota su estado débil. Bueno es Jehová para con Israel pero cuanto a mí cuáles son mis pies desvaladas cuáles son mis pies desviadas del camino ¿Por qué, Asaf? Si tú eres de la tribu de Leví Si tú sirves al Señor Si tú cantas Si tú eres cantador Haces letras, compones músicas Tienes hijos en las músicas ¿Por qué? Porque empecé a ver la prosperidad de los ímpios Cuando dice empecé a ver es que su mirada se inclinó a la prosperidad de los ímpios ¿Sabes cuándo empieza una mente enferma? Cuando tu mirada empieza a fijarse en lo que Dios no quiere que tú te fijes pero cómo es posible que aquel que peca que aquel que malvite aquel que mata aquel que roba prospera tanto no sufre como yo sufro ¡Aleluya! 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 ¡Tienes lo todo! ¡Y el dite ¿De qué sirve? ¡De qué sirve! ¡Son palabras de una mente herida! ¡Pero dite! ¡Pero cuando entré en el santuario os interpreto de esta forma cuando dejé de alimentar mi mente con lo que veía en los ímpios y alimenté mi mente con la mirada en el santuario ¡Entendí el fin de los ímpios! ¡Por eso dice el predicador de los hebreos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dejaos de ser corazón del pecado y ¡corre! ¡Pero como corro si no puedo cuando mi mirada perdonar responsable con todo el respeto a esta anciana de la obra ¡Pero cuando mi mirada se púlpito me causo! ¡Cuando mi mirada es el coro! ¡Me canso! ¡Pero cuando pongo mi mirada en él! ¡Ya corro! ¡Ya corro! ¡Ya corro! ¡Pero como corro si tengo problemas! ¡Mirale! ¡Claro! ¡Porque mirando a él! ¡Mirando a él! ¡Mirando a él! ¡El barro es yo carne! ¡El jefe válil! ¡En la cruz del carmario! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Es aquí la unción de Dios, es aquí la unción de Dios, necesito que levantes tus manos, por favor respira junto y al único verdadero le vamos a decir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero dice el apóstol Pablo, pero vivo, no muerto, hay personas que quieren entrar en la ley, quieren que los sacrificios sean muertos, porque el cordero era muerto, antes de entrar en el holocausto no se entiende amor, de ser cortado, de quitarle el interior, de llevarle al fuego del holocausto, el sacrificio era muerto. Pero ni Cristo en la cruz del Calvario, no, el buen sacrificio vivo, por eso el apóstol Pablo dice, apresentaos en un sacrificio vivo. Que nos cueste, que nos cueste, que duele la carne, que haga con que la carne no diera un sacrificio vivo, 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 vivo. Santo, que haya santidad y agradable, vivo, 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 vivo. No os conforméis con este mundo. Estaba diciendo, no cojáis la imagen del mundo. Que el mundo, que el mundo no tiene nuestra esperanza. Nuestra esperanza, es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza viva. No os conforméis con este mundo. Y dice, pero transformaos. Transformaos. Con la renovación de vuestro entendimiento, el hombre consigue transformarse. Y transformado, entiende que la voluntad de Dios es buena. Que la voluntad de Dios es agradable. Y que la voluntad de Dios es perfecta. Claro. ¿Cómo voy a decir yo que la voluntad de Dios es buena si mi entendimiento está corrompido? ¿Cómo puedo decir yo que la voluntad de Dios es buena si mi entendimiento está herido? ¿Voy a llamar bueno a la cruz? ¿Voy a llamar bueno al llegarme a mí mismo? ¿Voy a llamar bueno? ¿A que cuando Dios lleva a un ser querido mío voy a llamar bueno? ¿Podré llamar bueno yo? Pero el que tiene el renuevo entendimiento renovado entiende que la voluntad de Dios es buena. Es buena, es buena, es buena. Yo voy a decir algo que siento de la parte del Señor. Hay aquí corazones heridos porque la mente hirieron el corazón. Traes aquí el médico del vino. Renueva tu entendimiento y verás que la voluntad de Dios es buena. Y más que buena es agradable. Y más que agradable es perfecta. Para cuando la voluntad de Dios es buena, levante las manos y diga al pueblo de Dios a mí. ¿Sabéis qué? Hay cosas que son buenas pero no son agradables. Y hay cosas que son agradables pero no son perfectas. Pero para llegar a esa conclusión tenemos que tener el entendimiento renovado. Porque si no hay un entendimiento llegarás a lo que es bueno pero cuando no te agrade lo dejarás. Y cuando veas que las cosas no son así tan perfectas pararás. ¡A José! ¡El sueño fue bueno! ¡Claro que fue bueno el sueño a José! ¡Amén! ¡Y la túnica! ¡Fue agradable! ¡Gloria a Dios! Pero es perfecta. Es perfecta, José. Bueno. Era bueno cuando soñaba. ¡Gloria a Dios! Porque al tener tantos hijos, me ha escogido a mí. Pero perfecto. Es que he sido tirado a la cisterna. ¿Será perfecto? ¿He sido vendido por mis hermanos? ¿Es perfecto? ¿Me han levantado en algún falso testimonio? ¿Es perfecto? ¿Me han puesto en la prisión? ¿Es perfecto? ¿Sí? Porque el que tiene el entendimiento renovado, no vive. No, no, hermanos, no. A ver cómo lo explico. El que tiene el renuevo, el entendimiento renovado, no depende del Estado. Depende de lo que cree. ¡Aleluya a Dios! Aunque el Estado era la cisterna, pero él sabe en quién cree. Por eso, para creer y saber que la voluntad de Dios, más que buena y agradable, es perfecta, hay que tener un entendimiento renovado. ¡Aleluya a Dios! Para comprender que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Hoy digo, Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Es verdad que llevamos tiempos difíciles. Estoy ya terminando. Es verdad. Las cosas no están fáciles. Están aconteciendo cosas que nos están dejando muy preocupados. Pero como tiempos llevamos nosotros, otros ya no han vivido. Termino diciendo. Lucas capítulo 1, versículo 5, en el tiempo del rey de Ores, había un hombre, llamado Zacarías, cuya mujer se llamaba Isabel. Versículo 6. Versículo 6, y estos cumplían con todos los mandamientos del Señor. Eran justos. Versículo 7, pero no tenían hijos. Versículo 8, pero cuando llegaba a la altura de Zacarías ejercer su ministerio, ahí estaba él. Teniendo una petición que parece que nunca ha llegado a la hora. ¿Qué tiempo era el tiempo de Herodes? Ya lo sabéis. Tiempo de cautiverio. Roma tenía poder sobre Jerusalén. ¿Cuál era el tiempo de Herodes? ¿El tiempo de la hipocresía? ¿Cuál era el tiempo de Herodes? El tiempo en que se vendía un amigo por 30 monedos de plata. ¿Cuál era el tiempo de Herodes? El tiempo de la venganza. Que cuando Herodes estaba sentado en el trono de Jerusalén, era con una venganza hacia Jacob, que le había quitado la bendición de la primogenitura de Esaú, su padre. ¿Quién puede en estos tiempos? En aquel tiempo, había un Zacarías y una Isabel que se vivían al Señor. El secreto de tu victoria es tu interior. Lo que piensas, lo que sientes, lo que sientes, lo que haces. Renueva tu entendimiento, para que entiendas y experimentes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres adorar a Dios conmigo? Dos minutos solamente. Vamos a unirnos de pie. Toda la iglesia, por favor. Aleluya. 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 ¡Shavalle! 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 ¿Quieres escuchar la iglesia? ¡Habalos momentos! Yo no sé cómo tú te encuentras Pero sé que Dios hoy ha hablado Dios hoy ha hablado ¡Aleluya! ¡Levántale tus manos! ¡Y alabale al Cordero! ¡Levántale tus manos! ¡Y adora el Nazareno! ¡Levántale tus manos! ¡Y alaba al Cordero! ¡Aleluya! ¡Y alabale al Cordero! ¡Y alabale al Cordero! ¡Y alabale al Cordero! ¡Aleluya! Yo nací para darte adoración Yo respiro para darte adoración Yo nací para darte adoración Yo nací para darte adoración Yo existo para darte adoración, con toda mi alma. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.